Historias, recuerdos, momentos difíciles, creatividad y esperanza. Eso se vive en uno de los módulos de indiciados en el Centro de Atención Integral de Pérez Celedón. El tiempo es uno de los aspectos que en casi todos los casos se convierte en un enemigo. Así lo relataron a Canal 14 que ingresó a este sector para conocer más de cerca a estas personas. En el momento nada que hacer porque no lo ponen a hacer nada uno en iniciados. Solo pensar tonteras, nada más lo que hace uno. Nada, nada, o sea no hay nada, ningún beneficio para uno. El tiempo es completamente lerdo, aquí pasan los segundos completamente como minutos y los minutos como horas. Al estar ahí, la familia es lo que más se recuerda. Los hijos en algunos casos que dejaron muy pequeños. Hace ya tengo nueve meses de estar aquí por tentativa de homicidio y ahí es muy difícil. Acomoligo ese cementerio de los vivos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué caíste aquí? Me decís que por tentativa, pero ¿por qué? Porque por un problema ahí con un cuñado que me habían golpeado, era menor de edad y yo me fui a defenderlo ya. Unos balazos ahí lavar a contenter con la vida de otra persona y ahí sí, todos tenemos que pagarlo. Pero ya tengo toda la fe de irme porque tengo una hermosa familia que no quiero perder por ese motivo. Me contabas que tenés dos hijas. Dos niños tengo, uno de tres años y uno de diez meses. Cuando caí tenía meses y tres días de nacido. No hay un día que no se sufra por eso, todos los días se sufre, todos los días a veces hasta se pone hasta a llorar uno porque es difícil tener la familia afuera y ahí sí. A veces lo llaman los hijos a uno y a veces le complica mucho a uno aquí, está detenido en el tiempo, me entiende, ahí uno lo llaman los hijos y todo eso y ahí uno dice, puña, se siente impotente. Pero también está el que no tiene a nadie en el país, el que está olvidado a muchos kilómetros de su tierra natal. Carlos, ¿y cómo cayó aquí? Bueno, problema de tráfico. No sé cómo es, a cualquiera le pasa eso, me entiende. ¿Usted está solo en ese país? Sí, correcto, sí, estoy solo, sí. Me encuentro solo. ¿Cómo es pasar solo? Tristeza, feo, lo que se puede hacer, entiende, es feo, sí, pero que se puede hacer. Todo el mundo tiene su visita, no tiene nada, uno tiene compasos jabón, compasos, alguien lo tiene. Ustedes, ¿no? Sería bueno que le regalaran algo a uno y lo pudieran ayudar a alguien a uno porque aquí el penal, si da penal, pero no es igual que alguien lo ayude en la calle a uno, ¿me entiende? Otros nacieron lejos de Pérez Celedón, pero las muecas del destino los trajo hasta el sur. ¿Usted a dónde vieron? Yo soy de Golfito. ¿Y usted? De Pririos. ¿Y qué estás haciendo aquí? Sabosín. ¿Para qué me mandaron? Ajá. Yo vivo en Bajdambú. ¿Seis meses? ¿Alguno más no es de esta zona? Yo soy de Punta Arenas. ¿Y qué estás haciendo aquí? De aquí me mandaron. Pero para luchar contra el tiempo, contra esos minutos extensos, esos meses interminables, dentro de cuatro paredes, hay que echar mano a la creatividad. El ejercicio es una fórmula. Aquí no hay pesas, pero con botellas y agua se soluciona el problema. Sí, aquí adentro nosotros las hacemos, las hacemos aquí para distraer la mente, para matar el tiempo y todo eso. Eso es lo más complicado, me imagino, distraer la mente. El tiempo pasa muy lento, me imagino. Hay veces, hay veces pasa rápido, hay veces pasa lento. Entonces cuando uno anda así muy estresado, entonces se viene a levantar pesas y matar el estrés. Aquí no hay otra cosa que hacer. Para beneficio casi la mayoría que hacemos un ratito pesas, matamos el rato. Y la verdad es que perder un poquito el tiempo ya y mata la noción del tiempo también. Eso es mantener la mente ocupada. Sí, claro. ¿Eso es lo que más cuesta? Demasiado, pa. Aquí adentro no hay hilos, pero sí hay bolsas plásticas que dan origen a bonitos trabajos. ¿Cómo hago los bolsos? ¿Cuál es el proceso aquí? Ah, este. Se empieza con esto, ya vieron. Se cortan las bolsitas plásticas, así en estos pedacitos y luego se estira acá, se va estirando. Ahí ya queda el mecatito. ¿Puero material reciclable? ¿Así usted se gana algunos colones también ahí? A veces, a veces sí. La mayoría los regalo a la familia o algún amigo. ¿Cómo aprendió esa técnica? ¿La aprendió aquí o...? Vieras que solo, como que veí uno por ahí, entonces me gustó y seguí haciéndolo solito, aprendí. ¿Cuánto tiempo tiene que estar acá? ¿Cuánto tiempo tiene que estar acá? Tengo dos años y algo, preventiva. El deporte y los juegos de mesa son compañeros de esos hombres que esperan sentencia. Otros hablan de inocencia. Bueno, este es un delito que sucedió hace varios años en el cual una persona cometió un homicidio y desgraciadamente yo estaba en el lugar equivocado y la hora equivocada. Entonces, obviamente, la ley tiene que ser pareja. Como yo estaba ahí, aunque yo no hice detonaciones ni nada, me dieron una sentencia a mí también. La sentencia mía, acogiéndome a un proceso abreviado que, por cierto, ayer vine, me la bajaron a 10 años y con derecho a media pena o a tercio, porque, digamos, eso depende del comportamiento de la persona aquí. Dentro de este módulo piden tener oportunidades para aprovechar el tiempo en prisión, tener la mente ocupada y pensar en un futuro mejor, lejos del concreto y los barrotes. Deberían darle algún tipo de taller, algún tipo de consejo para tratar de enmendar la vida, ¿verdad?, de aquí. La mente no puede estar solo aquí, o sea, hay que pensar que algún día con la ayuda de Dios vamos a salir. Y no es igual que usted salga siendo el mismo ignorante, con el perdón de la palabra, ¿verdad?, que si no usted logra con bachiller, un curso de inglés, entonces usted dice, bueno, ya hablo inglés, voy a trabajar en turismo, voy a... pero si no sabe hacer nada, ¿qué va a hacer? Los que, digamos, robar o X, ¿me entiendes? Entonces yo pienso que eso debería ser un poco más fuerte, porque la palabra dice, esto es adaptación social. ¿Cómo nos vamos a adaptar si no tenemos herramientas? Una pincelada de lo que se vive en un módulo carcelario. Y terminamos este trabajo con una demostración de amor y esperanza. Un saludo para mi futura esposa, Estefania Alvarado Acosta, que la amo mucho, eso es todo. Muchas gracias.